Tu amor despreciable Me tientan las ganas de robarme el alma y quitarte el mal Tu amor despreciable Me tientan las ganas de robarme el alma y quitarte el mal Tu, 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 te fuiste con él y que puedo hacer Sentirme muy ebrio todas las mañanas cayendo mi cielo Por tu ventana, ya no sé qué hacer contigo Quitando todos mis descuidos, peleamos siempre muy seguido Mi corazón rompe de frío Tu amor despreciable Me tientan las ganas de robarme el alma y quitarte el mal Tu, 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 te fuiste con él y que puedo hacer Sentirme muy ebrio todas las mañanas cayendo mi cielo por tu ventana Ya no sé qué voy a hacer sin morir o nacer Miedo a tener y perder tu tiempo vale más que ayer Recuerda que en la lluvia que era nuestro ser y más allá En las estrellas podré mirar No sé qué voy a hacer sin morir o nacer No sé qué voy a hacer sin morir o nacer Mira alrededor, qué puedo hacer sin ti No quiero estar aquí solo sin ti En la noche yo te puedo consentir Te puedo hacer feliz si estás aquí No sé qué voy a hacer sin morir Miedo a tener queuir-me Gracias por ver el video.